Halloween es un día dedicado a fantasmas y brujas, pero ¿qué si esos espantos también pueden ayudar a la comunidad al mismo tiempo? El grupo Skeletons for St. Jude decona sus hogares para recaudar fondos a beneficio del Hospital Infantil St. Jude. Dos familias aquí en Corpus Christi están participando en estos esfuerzos. La familia García en la calle Austin y la familia Hobson en la calle Yucatán a cruzar de la primaria Jaeger. La gente puede venir, abrazar y jugar con sus esqueletos y poner sus camisetas de fútbol en ellos y obtener fotos familiares. Originalmente Skeletons for St. Jude quería recaudar $15,000, pero superaron esa meta y ahora buscan recaudar $45,000 para el Hospital Infantil. Ambas familias alumbran sus casas cada noche de las 7 hasta las 10 p.m.